El sistema más avanzado para cargar, controlar y deducir el gasto de combustible evoluciona. Es el momento de reescribir las reglas. Desmaterializamos las tarjetas. Ticket Car 4.0. La máxima innovación para el control de las flotas, validando presencia vehicular y realizando el pago de combustible. Un TAG con tecnología NFC que opera con una tasa de transferencia de 424 kilobits por segundo con intercambio de información instantánea. Un TAG asignado a cada vehículo. Diseñado para todas las flotas que requieren aumentar su eficiencia logística. Confirmando que el vehículo se encuentra en la estación de servicio. Con todos los controles, candados y reportes que han convertido a Ticket Car en el sistema más utilizado por las flotas vehiculares en México. Con cobertura en las principales estaciones de servicio distribuidas a nivel nacional. Gracias al rediseño de nuestra app Ticket Car Pro, ofrecemos mayor autonomía a los gestores de flota y pilotos de las unidades. Ticket Car 4.0. La evolución que se adhiere a tu flota.